Al llegar los carnavales, cuatro o cinco subnormales salen de sus escondritos para hacerle la pelota a otros cuatro o cinco idiotas que casi siempre son pilos Dicen que las gaditanas son las más guapas y galanas y yo digo que una mierda, ya estoy apto de cantarle siempre a Kai por eso le canto a Rusia o al lucero de Paterna Yo me canto, cuento los muertos de la gorrilla de Paco Alba la casta de la caleta y sus mujeres a fusilarla Tampoco canto en el falle ni hago una letra a la catedral Tú que a mí me escuchas, eres un toro, la mar de grande con los muertos de la arcarte y Bartolomé y un pan Vete pa'l carajo con tus mujeres y tus mariscos Ponte en la polla un erizo, en un huevo dos cangrejos y grita conmigo que esto no es carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!